Podría verse como una ingratitud o quizá como una forma de reclamarle todo lo que no ha podido culminar bajo su mandato futbolístico en los últimos años. Los americanistas, según las primeras encuestas cibernéticas, no lamentarían tanto una eventual salida del delantero paraguayo Salvador Cabañas. Increíble, lo que para muchos, incluyendo para mí, sería una tragedia en lo futbolístico. Para el América, para otros, es visto como una oportunidad. Me parece, sin embargo, que la mala memoria vuelve a romper con toda su fuerza en el fútbol mexicano y más en específico en un equipo tan complejo y especial como el América. El América no está listo para que se vaya Cabañas. No ha terminado su ciclo, como quizá sucedió con Suazo en el Monterrey, ni el equipo se ha preocupado por encontrar quién tome su papel. Pero todo mundo sabe que la relación entre el entrenador y el jugador no es la mejor de todas. No espero usted entonces que Chucho Ramírez defienda la permanencia de Cabañas en el América porque no sucederá. Las declaraciones, por otra parte, del dueño del América podrían enturbiar aún más el ambiente que rodea hoy a la institución. El señor Azcara Gallán ha dado a conocer públicamente que está en desacuerdo con el hecho de que Cuauhtémoc Blanco juegue en la división de ascenso y ha dicho que sí, que su lugar es el América. Ello ocurre un par de semanas después de que el propio Cuauhtémoc haya desacreditado a la directiva americanista. Es decir, la puerta que le habría cerrado con en apariencia el señor Bauer se la ha abierto ahora el máximo jerarca de la institución, el señor Azcara Gallán. Y es que el América o Bauer cedieron mediante el famoso pacto de caballeros a Blanco al Veracruz cuando el 100% de la fanaticada americanista hubiese apoyado la idea de que el polémico jugador le pusiera fin a su carrera en el club de sus amores. ¿Usted cree que el América no estaría más tranquilo hoy con Blanco en sus filas aunque Cabañas tuviera un pie en las escalerillas del avión rumbo a Inglaterra? Yo conozco la respuesta. Se supone que el América sabe hacia dónde va. Se supone, solo se supone que sabe qué rumbo debe tomar. Pero, ¿usted sabe hacia dónde va el América, esta América sin Cuauhtémoc y ahora sin Cabañas?